En la página web se publicó, puedes tratar de encontrar a Kawi en otros lugares, pero si no puedes encontrarlo, vengan aquí, refiriéndose al bar. La página de fans del bar comienza a promocionarme publicando una foto de mí jugando con mi cabello y con una expresión facial que atraería a los clientes tan solo hace media hora, así que paso este tiempo en mi cama leyendo los comentarios brevemente. En su mayor parte, todos son de admiradores. Algunos incluso dicen que mi voz es encantadora. La canción también puede ser linda, ¿verdad? Además, la charla divertida y inteligente animando a los demás, hay algunas burlas incluyendo el darme un nuevo apodo como el bebedor legendario. Quisiera decir que no era la primera vez que bebía. Pero luego la pantalla de mi móvil en la que se encontraba la página de fans de Facebook cambia a una notificación para una llamada entrante. Solo con ver el nombre de Pizan flasheando frente a mí, me encuentro completamente preparado para la guerra entre nosotros. Hay tanta gente mirando ahora la página, es como si estuvieras despegando, escribe Pizan. Eso es todo. Ni siquiera había puesto el auricular en mi oído cuando de su voz ya había escuchado una frase arrogante. ¿Hay algo que deba yo aceptar? No he despegado porque como demasiado. ¿Por qué has llamado? Yo no sé nada, le digo. Tan solo... Bueno, no tengo a nadie con quien hablar. ¿Qué hay de tus fans, Pizan? ¿A dónde se han ido todos? Bueno, fin de la discusión. ¿Es eso posible? Dices mentiras. Si digo la verdad, ¿qué me darás? Cree que puede negociar, como pregunta, cuando habla así. ¿Qué podría conseguir de eso? Todo lo que me queda es mi ropa interior y mi descuidada habitación. Has dicho que debo dar algo, pero no conozco ninguna chica con las que puedas hablar. Se trata de ti. Si pregunto es porque no lo sé. Tu boca es siempre tan devastadora, me dice Pizan. Es buena. Tengo una buena boca dulce y tentadora. Entonces, ¿puede un hombre bondadoso ayudarme? Incluso hace que me sobresalte. ¿Qué trabajo me va a pedir ahora? Tengo miedo de hablar y hacerlo enojar. ¿Debería de accidentalmente colgar la llamada y poner fin a sus burlas de nuevo? Dime qué es. Le pregunto. Aún así, decido seguir jugando con este tigre y le pregunto. Habla conmigo hasta que me dé sueño y después colgaré. Al escuchar eso, le interrumpo de inmediato. Oh, qué sueño hace. Esto debería ser todo por ahora. Espera un minuto. ¿No querías saber un poco más de ella? Lástima que no quieras escucharlo. Dice Pizan. Respiro hondo y toma un largo suspiro. Pizan es muy astuto e inteligente. Al descubrir que estaba enamorado de alguien, siempre usa su nombre como rehén. Sabe que si lo hace, no huiré y caeré en su juego porque en el fondo, aún quiero saber más de lo que ella sabe. Entonces, ¿puedo preguntar qué le gusta? ¿Cómo? ¿Qué le gusta comer? ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? Estas son cosas que sí vale la pena preguntarle a Pizan, ya que la conversación del día anterior no fue lo suficientemente satisfactoria. Oye, ¿te gusta pero no sabes nada de ella? Al escuchar su respuesta, todos mis sentidos se bloquearon y me quedé sin habla. ¿Qué clase de idiota es? No sé por qué me preguntas eso. Le gusta comer todo lo que tenga frutos rojos, los colores que le gustan son los tonos claros y tonos pastel, su género musical me es desconocido, eso es algo que no sé. Dice Pizan. Muy mal, ¿qué clase de amigo eres? Le pregunto. No somos amigos tan cercanos, por lo que no le presto mucha atención. Estoy sentado aquí con mi computadora encendida, hay tantos comentarios debajo de tu foto. Ha cambiado de tema, claro. Solo pude poner los ojos en blanco y mirar hacia arriba. Si Kaui no se puede encontrar aquí, ¿dónde se puede encontrar? ¿Cómo respondes a esta pregunta? Mmm, todo depende del destino. Esa pregunta no necesita respuesta. Me responderé a mí mismo con todo el corazón. Le digo, cuando estás borracho, tus mejillas se ponen rojas. ¡Qué lindo! Querido Kaui, solo puedo pensar en la palabra lindo, qué desperdicio. Entonces, ¿estás disgustado de nuevo conmigo? Es bueno que a los clientes les guste mi tipo, le digo a Pizan. Pero a mí no me gusta. Entonces, ¿qué tipo le gusta a Pizan? Digo con voz suave, mientras me muevo suavemente de un lado a otro. Del tipo que le prohíbe a Kaui emborracharse. Así Pizan se puede encargar del lugar donde trabaja todo el tiempo. ¿Qué rayos te pasa? No lo sé, pero ahora estoy muy mal. No me entiendo en absoluto, dice Pizan. Al final todo es confuso. ¿Cómo pudo responder de esa manera y después quedarse en silencio? Con todo, esta noche no volvimos a hablar de Premay. Todo siempre termina siendo sobre mí y Pizan. Me gustan los lunes, amo los lunes, los lunes me hacen sentir como si estuviera enamorado. Mis amigos a menudo se quejan de que odian los lunes, porque es una señal del regreso a sus pesados horario de clases. Pero para mí es todo lo contrario, me hacen tan feliz que quiero que lleguen pronto porque podré ver en clase a alguien que me guste en secreto. Pero antes de esto, tengo que consultar a alguien que tenga más experiencia en el amor. Max, la primera vez que coqueteaste con tu novio, ¿qué hiciste? Nos sentamos sobre el banco de la mesa de mármol del grupo. Todos estaban ocupados trabajando, según las instrucciones del profesor del curso. Pero con el aburrimiento del trabajo, hubo que cortar ese estado de ánimo con un poco de euforia. ¿Yo? Lo invité a mi habitación y con el pretexto de que no había internet. ¿Utilizaste de pretexto el wifi? Es un consejo interesante, pero no funciona conmigo. ¿Terminarías siendo golpeado estar en el suelo? Realmente, demostrar que amas a alguien no es tan difícil, me dice Max. Quizá para ti, pero para mí es muy complicado. No es del tipo que sea fácil de alcanzar. Si ese es el caso, entonces debes pensar bien en todo. Si esta persona es tan difícil accesar, ¿es porque es así o simplemente no quiere que llegues a ella? Max no me miraba a los ojos, ni me estaba prestando atención a mí. En cambio, estaba concentrado en la traducción del poema. Increíble que lo que dijo me hubiera hecho pensar. O quizá, la relación no va a ninguna parte, porque no ha progresado seriamente, dice Max. Cuando estás con alguien y de verdad tienes a su corazón, no tienes que esforzarte mucho. Todo es fácil. Supongamos que, si llevo a alguien que no es mi novia a mi habitación, pues no le gusto, ¿aceptaría dormir conmigo? Debo preguntar primero. Acepto. Rayos, eres un tonto, ¿por qué estás escuchando todo lo que digo? Lo siento. La conversación termina con la palabra gran tonto siendo pronunciada. De hecho, tengo muchas más preguntas que hacerle a Max, pero por temor a que me fuera a tirar primero de la silla, tuve que guardarlas para más tarde. Esperaré a que den las 10 para poder llevar a cabo mi plan. El momento que había estado esperando toda la semana ha llegado. Durante la noche, había planeado el sentarme a un lado de Mai. Nunca imaginé que tan pronto como entré en el aula, mis sueños se harían añicos, al ver que Pisan se ha apoderado de este asiento. Es un chico malo. Es increíble que una persona como Pisan haya llegado antes de tiempo. Saludé al hombre alto con una amplia sonrisa primero, antes de apretar los lentes y decir en voz alta, muévete, me voy a sentar aquí. Si llegaste tarde, ve y siéntate en otro lugar. ¿Cómo puedes venir y querer mandar a los demás? ¿Acaso había alguien sentado aquí? Quería golpearle la boca con un palo de tres cabezas. No, Pisan, siéntate. Hola, dice Mai. Hola. El seño fruncido cambió cuando aquella pequeña figura me saludó. También le saludé un par de veces antes de preguntar si había una silla al lado de Pisan. Aunque este idiota se esté interponiendo, mi amor no está tan lejos. Honestamente, estoy un poco entusiasmado con eso. Max, siéntate aquí conmigo. Di unas palmaditas en el asiento junto a mí, el dueño del nombre asiente en respuesta, sin decir una palabra. Como había estudiado este curso una vez, no tenía que prestar mucha atención. Todo lo desconocido es conocido para mí. Ahora era el momento de completar el trabajo de la facultad, mientras observaba mi primer amor. ¿Suele ser del tipo que no le gusta ser interrumpida mientras escucha conferencias? Si es así, cualquier cosa que se supone que deba decirse durante este tiempo podría ser molesta. Quizá cuando se acabe la clase, podría invitarla a ella y a sus amigas a un café para hacer amistades por un día, aunque sinceramente quiero llevarla al bar para que me escuche cantar en vivo. Pero, ¿y si no le gusta ir a un bar como ese? Así que dejé esa idea de lado. Esto es trabajo o estudio. Después de un rato, Pizan, quien estaba sentado concentrado en la tarea, rompe el silencio. Casi al mismo tiempo que la maestra había entrado en el salón, muchos de ellos corrieron de regreso a la mesa. Eso hizo que nuestra conversación fuera menos notoria. Estudio, respondí brevemente. Luego, bajo los ojos y continuó. ¿Qué es? Es bastante largo, dice Pizan. No seas entrometido. Bueno, ya estás obsesionado. ¿Qué debo saber? Es el poema de Shakespeare, El Fénix y la Tortuga. Nunca lo he visto, ni lo he escuchado antes, dice Pizan. Sería extraño que llegaras a escucharlo. Además, es difícil de traducir. Hay que sacar el contexto del poema y ese es el problema. Pero si estudias en esta área, es posible que te guste, ¿verdad? Más que nunca. En diez años en el futuro, apenas haré uso de mis pocos conocimientos en esta área. Quizá, excepto cuando traduzco alguna película de época. Resultó que al final estaba más que feliz con mi futuro trabajo que con cualquier otro campo de trabajo. Así que eso es normal. En poco tiempo, nuestras preferencias pueden cambiar, pero sigo creyendo que algunas cosas siguen igual, dice Pizan. ¿Alguna vez ha habido cosas que permanecieron igual? Pregúntatelo tú mismo. ¿No es mejor si hay algunas cosas que no cambian en absoluto? Me volví para mirarle mientras hablaba para buscar respuestas. El dinero en mi bolsillo es el mismo. Siempre ha sido lo mismo. Digo. Pizan respondió en voz baja, con una sonrisa. Puedes seguir siendo un acosador. Siempre eres tan adorable. Entonces, estallé en una sonrisa imitándole, listo para responder en un tono severo. Tú también sigues sabiendo usar tus pies, siempre pisoteando a los demás. Esto es lo que permanece igual. A veces parece que tenemos un propósito. A veces todo es tan absurdo. Pero cuando hablamos, es extraño que me olvide por completo de las personas que me rodean. Sin siquiera imaginarlo, dos horas pasaron volando tan rápido. La clase ha sido cancelada. Nos vemos pronto. Tenemos una cita pronto, dijo Mai. Oh, ¿puedes esperar un minuto? Antes de que pudiera terminar de hablar, cierta figura y su grupo de amigas ya se habían apresurado a salir del aula, así que solo pude tomar aire y quedarme quieto durante tanto tiempo hasta que una risa burlona me alcanzó. Pobre, tan terriblemente desgastador, dice Pizan. Juro que no le hablaré dentro de las siguientes dos horas. El castigo me hizo temblar de ira, sintiéndome herido y enojado al mismo tiempo. Puedo concertar una cita para ti, dice Pizan. ¿En serio? Quería bofetearme a mí mismo, quien juró que no hablaría con él. Ni siquiera había pasado 30 segundos. ¿Soy demasiado crédulo? Bueno, nos reuniremos por la tarde. ¿Reunir? Nos vemos. Tengo que repetirme a mí mismo lo que este tipo dijo. Oh, por ahora hemos terminado y no escucharé ningún tipo de protesta. Después de todo, Pizan también es un niño mimado. Tengo que enfrentar su egoísmo dos veces más después de la escuela. Max y yo nos separamos, ya que fue a buscar a su novio de otro grupo. En cuanto a mí, me dirijo a casa, pero el diablo interviene, asomándome sentado y sacudiendo los pies bajo el edificio de la facultad, esperando. Ver aquella mala figura me hace pensar en alejarme, pero siempre estoy un paso atrás, ya que soy detenido primero por su gruesa mano. ¿Qué pasa? Me apresuré a regresar a mi habitación. Estoy ocupado hoy, así que habla rápido. Esto no es una mentira. Después de tener la oportunidad de volver a mi vida a los 20 años, también me propuse hacer todo para escapar de futuros fracasos. Te acompaño, dice Pizan, y responde brevemente el dueño de tono abajo. Pero la mirada en sus ojos parecía estar reemplazada por la dictadura. No me gusta que me acompañen. Ya soy mayor y puedo volver solo. Está bien, dice Pizan. Sus palabras dicen que está bien, pero me arrastra como si estuviera preparándose para pisotearme con tanta fuerza y de formas diferentes. Finalmente, no puedo resistir y soy empujado dentro del auto. ¿Qué pasa? Pizan no pierde el tiempo en decir ni una sola palabra. Tan solo arranca el auto y conduce junto con mis dudas que seguían precipitándose. Entonces, no sabes el camino. ¿Cómo piensas llegar? Le pregunto. Lo sé. Me giro para mirarlo a los ojos. Oye, ¿cómo lo sabes? ¿Acaso me has estado siguiendo para molestado? Lo sé, porque me lo dirás más tarde. El auto se detuvo en un semáforo en rojo, en una intersección. Si vamos al dormitorio, debe de girar a la derecha, pero cuando volvió la luz verde, siguió derecho, haciendo que quedara atrapado en mi asiento. ¿A dónde vas? Tengo hambre. Entonces, déjame aquí. Puedo bajar. Le digo. No te dejaré ir. ¿Con quién piensas comer? ¡Guau! Eres tan egoísta. Tiro de mi cabeza con fuerza. Me prometo. ¿Por qué tuve que encontrarme con una persona así? Además, no solo he tenido que toparme con él una vez. Cada vez lo topo más y más. Es como si este chico malo estuviera persiguiéndome. Siempre causando un alboroto. Me gustas. Eres lindo, dice Pizán. ¿Quién quiere comer contigo? ¿Qué acabas de decir? No pude escucharte. Pizán acercó más su oreja hacia mí, además de hacer un gesto de burla. Así que grité más fuerte que antes. ¡Guau! Yo disfruto de tu alboroto. Anda, hazlo otra vez. Espera, 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 espera. Eres realmente lindo, dice Pizán. Tan agotador. Está bien izar la bandera blanca. Teniendo en cuenta que incluso ahora estoy sentado en una mesa de un restaurante, mi cuerpo todavía estaba tan débil que apenas podía sentarme. Me he quedado sin energía después del último alboroto. Después de discutir tanto, ahora tengo hambre. El deslumbrante menú de comida frente a mí fue lo que me llamó la atención. Pizán no me ha traído a comer a un restaurante caro. Es solo una tienda con un menú que los universitarios les gusta para llenar sus estómagos. Además, el precio es bastante atractivo y adecuado para personas con carterías medio vacías como yo. ¿Qué te gustaría comer? Pregunta el hombre frente a mí. Pero aún estaba decidiendo que quería. Cerdo crujiente con col rizada. Son 10 baht. No quiero eso. Mejor cambia a arroz frito con dos huevos. Le digo. ¿Arroz frito con huevos de nuevo? Tu cara terminará siendo un huevo, dice Pizán. ¿Qué estás haciendo hablando de la cara de otras personas? Oh, bueno, está bien. Entonces, el hombre alto baja la cabeza y anotó nuestro pedido antes de que levantara la cabeza para preguntar. ¿Y qué te gustaría tomar? ¿No es el agua gratis? Miro alrededor de la tienda. Estoy profundamente entristecido al ver a mi alrededor y ver en letras grandes lo siguiente. El agua potable es solo para los que trabajan aquí. Entonces, pide la bebida más barata de la tienda. Yo me encargo, ordenemos ya. Pizán parecía molesto. Está bien, ordena ya. ¿Quién pagará? No puedo ir alimentando a otras personas todo el tiempo. Entonces, solo agua para mí. La orden está completa. Entonces, pediré una Coca-Cola, dice Pizán. Está bien. Odio esa sonrisa. Entrega a nuestra orden un empleado de la tienda y la comida no tarda en llegar a la mesa. Pedí arroz frito con huevo. En cuanto Pizán pidió col rizada de cerdo crujiente. En serio, la col rizada es tan deliciosa, solo que el cerdo crujiente es caro. Así que no lo pedí. Lágrimas brotaron en mi corazón cuando el primer bocado rápidamente llena mi boca. Pero Pizán parece reuniente a tocar su comida. Solo ocasionalmente toma un poco de su bebida. El resto del tiempo me mira fijamente, haciendo que casi me atragante. ¿No vas a comer? Le pregunto. Actúa como si tuviera hambre, pero en realidad se niega a comer. Anda, come, dice Pizán. Ordenas lo que quieres, pero ni siquiera te llevas un solo bocado a la boca. ¿Me estás observando? Rayos, no quería estar demasiado interesado en él, así que me concentro en lo que tenía en mi plato. En menos de diez minutos, mi plato estaba vacío. No quedaba ni un solo grano de arroz. Mirando hacia atrás, el plato de Pizán sigue exactamente igual. No pude evitar preguntar una vez más. Así que, en conclusión, realmente no comerás. ¿Estás satisfecho? ¿Quieres pedir algo más? Se negó a responder directamente a mi pregunta. No pediré nada más. Aquí tienes mi comida. Lo ordené y no sabía que no podría comerlo. El alto hombre mira el plato frente a él y lo acerca a mí, actuando como si el cerdo crujiente en su boca fuera una molestia. Bueno, no puedo negar que el cerdo crujiente de la tía es realmente delicioso. Mis lágrimas fluirán de nuevo con gusto. ¿No es delicioso? Pregunta Pizán. Pizán abrió la boca y preguntó con ojos ilegibles, pero es la misma forma en que en un adulto mira a un pequeño niño. Entonces, tú no quieres comer, así que yo lo tengo que comer. Así es, y la próxima vez, si no quiero comer algo, tú tendrás que comer por mí. No sé hacia dónde mirar. ¿Por qué hablas con una voz tan suave? ¿Crees que habrá otra ocasión? La habrá. Quiero que haya más. Y es muy reconfortante. Debo admitir que he estado trabajando bastante duro últimamente. Todo lo que se pueda hacer para prevenir el hambre y la muerte lo he tomado. El trabajo de traducción de documentos continúa llegando. La serie dejó de traducirse por un tiempo por falta de dinero. A veces se requiere priorizar y vivir a base de cereal para sustentar la vida. Así que pasé a entregar el portafolio a la oficina de trabajo en este campo. Al final, no me aceptaron porque todavía no tengo mucha experiencia. Está bien, probablemente me contacten en unos años. Soy yo, así que continué con mi otro trabajo adicional que era cantar en el bar. Realmente, no requería de mucho. A los clientes les gusta comer y mi empleador está de acuerdo con la paga y me da comida para que yo pueda comer. Kawi, este es mi amigo iGolf y él se llama Ran. Dice Pisan. Hola. Pisan trajo a sus amigos al bar. Los sentí algo familiar porque estaban en el mismo grupo. Aunque no hemos visto y nos hemos sentado en la última fila, no hemos hablado desde hace un tiempo. Ahora son poco más de una y debo prepararme con anticipación. No sé cuánto tardan los cantantes en practicar o preparar sus instrumentos, pero para mí la preparación se trata de comer nada más. Siéntate conmigo, dijo el hombre llamado Ran, así que me encogí de hombros en respuesta. Ran era un hombre tan alto como Pisan, probablemente de ocho a diez centímetros más que yo. Tiene la piel blanca que su rostro parece ser una media luna china. En cuanto al golfista, también alto y blanco, su rostro era más serio, pero los tres tenían los mismos ojos coquetos. Son amigos verdaderamente cercanos. Mi amigo quiere conocerte, dijo Pisan, mientras se sentaba a mi lado. Sus amigos se sentaron en el lado opuesto. Hola, mi nombre es Kawi, encantado de conocerlos, dije, y seguí llenándome la boca de arroz. No, ni siquiera se agita lo suficiente. Mira cómo él come y come más y más. Golf habla por sí mismo. Una persona hambrienta come. ¿Acaso debería ser algo incomprensible? ¿Por qué tendría que decirlo de esa manera? El chef seguramente le ama, así que le preparó un poco más, dice Ran. Es tan pequeño, debería comer el resto. Si no fuera porque Pisan me sujetó del brazo, la cuchara habría golpeado su cabeza con seguridad. ¿Qué pasa? No pierdas el tiempo y termina de comer, dice Pisan. Después de escucharlo, regresé a mi habitación, para antes de la actuación. Lo que me sorprende es la cantidad de clientes que están en el bar el día de hoy. Kawi, recuerda que no puedes aceptar las bebidas de nadie. Si algún cliente se acerca, debes decir que no, me advirtió Pisan, pero me pide hacer algo tan complicado. ¿Cómo podría negarme? Es un cliente, le digo. Me sentaré justo frente a ti, así todas las bebidas serán mías, pero si alguien te te acerca, debes negarte, ¿entiendes? Dice Pisan. Sí. ¿Lo prometiste? Está bien. Sin decir una palabra más, subo al escenario. Puedo escuchar el sonido de los aplausos. Piflu que debe estar encantado de la cantidad de clientes en el bar. Son apenas las 7 y media y el personal ya está tan ocupado. Se siente el cambio de ambiente en comparación a la semana pasada. Hola, soy Kawi. Siempre pueden encontrarme los martes y jueves por la noche. Estoy tan nervioso. ¿La gente podrá notar que estoy temblando? Gracias a todos por sus comentarios. ¡Wow! La última vez leí los comentarios de la caja y un cliente me solicitó cantar I love you so y esta vez me prepararé para ello. ¡Wow! Nunca creí que alguien podría gritar tan fuerte por mí. Antes solo me ignoraban o me regañaban. Entonces empecemos cantando todos juntos. Antes de comenzar con la letra, mis manos me tocaron las cuerdas. La introducción es breve y se escuchó el sonido uniforme a través del micrófono. Pisan se siente en la misma mesa de siempre, mirándome de manera profunda, haciendo que mi cuerpo se sacuda. Pensé que su presencia me causaría nervios o que afectaría en mi concentración. No es fácil lidiar con el miedo de estar sobre el escenario, pero por alguna razón sentir a Pisan mirando me hace querer tenerlo cerca. No puedo evitar tener este sentimiento. Continué cantando mientras cambio mi mirada de la persona frente a mí hacia los clientes que me rodean y sonrío. Continué mirando a los demás, pero al final mi vista regresa a esa persona, que me dedica a unos ojos intensos, seductores y peligrosos al mismo tiempo. Quiero sentir su calidez. Volví a perder contra él. No sé si solo no quiero aceptar mis sentimientos o que perdí. Perdí contra alguien llamado Pisan. Inclino mi cabeza ante los aplausos de los clientes, tratando de olvidar todos mis sentimientos anteriores. Gracias a todos los que me ayudaron con esta canción. Esperen a la próxima. Hice una pausa cuando vi como un cliente se iba acercando con una copa de alcohol. Llegó el momento de enfrentarme a esto, pero Pisan se levantó y me apresuró para ganar camino. Seguro quieren seguir escuchando música. Continuemos con eso, dice Pisan. No sé qué planeo, pero parece que funciona. Al final Pisan bebió todo el alcohol y las cosas terminaron fácilmente. La segunda y tercera ronda y canción casi siguieron, mientras muchos clientes se acercaban para darme bebidas, pero sin éxito, ya que Pisan tomó todas. Estoy agradecido con él, pero debería estar preocupado. Siento que no es bueno que beba tanto alcohol. Esa persona, es mi guardaespaldas, dije en forma alegre, y los clientes voltearon a verme. No le gusta que beba porque no soy bueno en ello. No quiero que los otros clientes se pongan tercos. Entonces, ¿pueden hacerme un favor? Sí, dice la gente. Todo lo que quieran que beba, pueden dárselo a él. Gracias. Pisan se dio la vuelta y me miró antes de hablar. Es doloroso, dice Pisan. Nunca imaginé que después de aquello los clientes se olvidarían de mí, enfocándose en dar alcohol a la persona alta. Ahora no solo los clientes, también algunas personas del personal. Incluso Pifluque se acercó con licor para Pisan. Comienzo a sentir lástima, pero es demasiado tarde. En poco tiempo el trabajo terminó. La persona alta estaba en tan mal estado, sus amigos tuvieron que acercarse para ayudarlo. ¿Cómo te sientes? Como si una bomba me explotara, dice Pisan. ¿Estás bien? Ajá, tan cruel. ¿Cuál es el problema? ¿No dijiste que beberías todos los vasos por mí? Pudiste solo negarte, dijo el hombre antes de continuar bebiendo un poco de agua. Será mejor que no conduzcas de regreso a casa. Te llevaremos. No, debo llevar a Kawi a casa, dice Pisan. Oye, no es necesario. Puedo regresar yo solo. No, es peligroso. ¿Acaso eres mi padre? ¿Tienes miedo de que alguien me lleve? Alguien puede acercarse, así que debo cuidarte ahora, dice Pisan. Siempre me he cuidado bien yo solo. Kawi, ¿ahora qué? Quiero golpearme por preguntar, pero ya es demasiado tarde. Mmm, me refiero a que me pondría celoso si alguien te lleva, dice Pisan. En ese momento solo puedo pensar en cada vez que caigo más profundo en este abismo llamado Pisan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!